Hoy os preparamos canelones de pescado. Estos los hemos preparado con besugo, pescado por nosotras y gambas, pero los podéis preparar con el pescado que más os guste. Necesitamos 1,100 kg de pescado limpio y sin espina, 6 cigalas o gambas, unos ajos, una o dos cebollas, aceite de oliva virgen extra, sal, unas 40 láminas de canelones y 2,5 litros de bechamel. En una bandeja, ligeramente untada con aceite, ponemos el pescado, las gambas, la cebolla cortada a trozos, los dientes de ajo. Sazonamos ligeramente el pescado y lo aliñamos con un poco de aceite. Tapamos con papel de aluminio y horneamos a 200 grados entre 20 y 25 minutos. Lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar y empezamos a desmenuzar el pescado con los dedos. Pelamos las gambas, las desmenuzamos y también añadimos el jugo de las cabezas. Trituramos el jugo que ha soltado el pescado junto con la cebolla y también lo añadimos a la pasta. Para aprovechar totalmente el sabor de la gamba, cubrimos las cabezas y pieles con agua. Hervimos durante 10 minutos, retiramos las pieles y concentramos el jugo que también añadiremos a la pasta. Y para finalizar la pasta, solo nos queda añadirle un poco de bechamel, mezclamos y lista. Para cocer las láminas de los canelones, ponemos agua a hervir, añadimos un chorro de aceite. Añadimos las láminas una a una y removemos durante toda la cocción para que no se peguen. Una vez cocidas, las extendemos sobre un paño de cocina muy limpio. Para rellenar los canelones, nos vendrá bien una manga pastelera, pero si no la tenemos, podemos hacerlo con un par de cucharas. Seguidamente, enrollamos los canelones y los colocamos en una bandeja de horno con un poco de salsa bechamel en la base. Los cubrimos con bechamel, ponemos trocitos de mantequilla y queso rallado por encima y ya los tenemos a punto de cocción. Si queremos, los podemos tener preparados con antelación y en este paso, si queremos, también podemos congelarlos. Ya para acabar, entramos las bandejas en el horno, lo calentamos a 200 grados y esperamos a que queden bien dorados. Nosotras, os recomendamos servirlos recién hechos, son mucho más sabrosos. Y ya los tenemos, unos canelones de pescado deliciosos. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un like y si os suscribís, recibiréis un aviso cuando publiquemos las nuevas recetas.